Y con la historia dominicana, me voy a Hició Cuando yo estaba despuesto, en aquel detacamento Se pedí en unos fusiles, me pusieron bajo arresto A mí me gusta mi robo, las mujeres son mi entierro Los rifles que se pedieron, después vio yo no ser eso No me dejo en ese hierro, dale ataque, bote y cuero Agarra ese pesimero, voy mi madre Y no me dejo en ese hierro Me llevaron toma y trecho, donde hay capital Pacheco Y medio en ruta no gana, va a beber lo modo y bueno Y poco baila morena, de donde saco dinero Y pa pagar solo esa cuenta, a usted no le alcanza el sueldo No me dejo en ese hierro, dale ataque, bote y cuero Agarra ese pesimero, voy mi madre, voy mi padre Y no me dejo en ese hierro ¡Ay! ¡No! 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 Y fueron donde hay colegas ¡Ay! 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 ¡Ay!